Perú, patria de grandes hombres y mujeres forjadores de una lucha constante Hoy tenemos el privilegio de poder cantarles a sus corazones Si señor, de esta banca bonita a la tierra del mericunio Llega una hermosa mujer para cantar esta noche La piscera más hermosa del Perú Valentina de la Cruz Lobos nacientes en el requinto Y con el respaldo musical de Yomaxi Internacional Y de producción de Salazar, Máximo Salazar Siempre con nuestra música andina Y esa bonita canción la cantamos señores Mi gente hermosa de Huancayo, Huancabalica Y arriba la cerveza, como dicen Vamos a cantarnos, todos se van a Celos, 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 porque eres celoso Toda la vida, para con tus celos ¿Dónde son los celosos? Celos, 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 eres celoso Me dices donde he sido, me dices donde estoy Tonto, porque me sigues jodiendo Tonto, como quieras que te hagan Celos, 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 que estar entre tus brazos Y que baile la gente más alegre Y que baile rojentito, que baile Otra vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Muevelo, muévelo, 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 muévelo Ahora Esa cintura, esa cintura Y así se baila Huancabalica Sí, sí Vamos Valentina Esa vueltecita, mamacita Cintura, 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 cintura Y donde se viva gente hermosa Llega y escucho Qué bonito, qué bonito Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y así se baila Con idiomas internacionales Son las cero producciones Esa rejita va a extravidar Guamaní Gutiérrez Qué bonito, qué bonito, qué bonito Y que levanten las manos arriba a todos Las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Las manos arriba Eso Las solteras, las solteras ¿Dónde están las solteras? Que mueva la cintura Que mueva la cadera ¿Dónde está el aplauso? Para nuestra hermosa Pislana de Huancabalica Ya es Valentina de la Cruz Claro que sí Pásame la cervecita A ver quién le dice Salud a Valentina Música